No soy un ocultista, soy un desocultista, estoy intentando llevar esta información fuera de su escondite. Ha estado escondida y eso ha estado destruyendo el tejido de nuestra sociedad y poniéndonos en cautiverio. Necesita salir a la luz, tiene que ser develada y compartida, amplia y gratuitamente con cualquiera que sea capaz de aceptarla y comprenderla. No estamos en una posición de esperar más tiempo, estamos en el precipicio, hay una obligación moral de traer esta información al público. Soy Raúl Torres. Bienvenido a Sabiduría Prohibida. Este lugar es un jardín lleno de mala hierba, de ideologías ponzoñosas, de sistemas de creencias completamente erróneos que no tienen nada que ver con la verdad en absoluto y que no pueden conseguirnos lo que decimos que queremos. Hasta que esos pensamientos sean cambiados, no esperes los resultados que quieres. Aquí está lo que es ese principio, es el octavo principio hermético, lo que yo llamo el principio perdido y es el factor que tiene que estar presente para que cualquier cambio se manifieste y no es lo que la mayoría de gente cree. Incluso cuando les digo lo que es, te garantizo que habrá un significado connotativo inexacto de lo que la gente piensa que esto significa. En el libro de El Kivalión solo encontrarás los primeros siete principios herméticos, los cuales voy a mencionar para ir revelando el misterio del octavo principio. mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto. Y el séptimo, el principio de generación, es aquí donde encontramos el misterio o el error, ahora verás por qué. Al estudiar el séptimo principio, observamos que habla del aspecto masculino y femenino que hay por doquier y en todos los planos, lo puedes corroborar por ti mismo, sin embargo, al hablar de aspectos masculinos y femeninos, en realidad estamos hablando del principio de género, no de generación. Género no es lo mismo que generación. Dentro de las investigaciones de sabiduría prohibida, encontré que el séptimo principio, en fuentes que están en idioma español o castellano, está mal llamado principio de generación, pero en las fuentes en idioma inglés, este principio está correctamente escrito como, principle of gender, lo cual se traduce literalmente como, principio de género, es decir, en idioma español estamos llamando erróneamente al principio de género como principio de generación. Con el séptimo principio corregido, establecido como principio de género, pasamos al octavo principio, el principio perdido. En este punto, la cuestión se vuelve muy irónica, y hasta cómica, pues el octavo principio es, efectivamente, el principio de generación. Puedes ver la confusión. No sé a qué se debe esto, no sé si existe un error de traducción, o si es un error con toda la intención para confundir y ocultar el octavo principio, no lo sé, saca tus propias conclusiones. Te voy a revelar ahora lo que en realidad es el principio de generación, el principio perdido, el octavo principio. El principio de generación, también conocido como el principio generativo, es el principio que gobierna la creación y es el factor causal que entra en vigor y genera el resultado que decimos querer. El concepto base del principio de generación, no es la acción, no es el amor, es un concepto que no tiene una palabra exacta en el idioma español, pero la palabra más cercana que lo pudiera describir es, atención. Pero hay que ser cuidadoso con el manejo del concepto, pues atención no se refiere a un sentido de servicio o respeto hacia alguien más, no es un sentido de alarma o advertencia. Atención se refiere a la facultad de concentrarse, de interesarse, de enfocarse, de tener un sentido de importancia, con intención, por algo que viene desde dentro de tu ser, desde tu corazón. ¿A qué le pones suficiente atención que estás ayudando a crecer o manifestar? ¿En qué te estás enfocando mientras vives? En lo que te estás enfocando, en lo que más te interesas, es lo que al final se está generando, se está creando y creciendo. El principio perdido es la dinámica de la atención. La manera de llevarlo a cabo, es saber a qué le estás dando energía desde tu interior, en qué te estás enfocando o interesando, qué es lo que te importa lo suficiente como para poner tu atención en eso, para hacer algo al respecto, para gastar tu tiempo en eso para manifestarlo en el mundo. Tal vez alguna vez hayas escuchado que la manifestación viene de El corazón es lo que viene primero, aquí es donde primero coincide el concepto de atención o enfoque, para después desarrollar un conocimiento que después se debe aplicar, es decir, actuar en ello o realizar las acciones en ese orden. Cualquiera de estos aspectos que hayas escuchado antes, son los mismos conceptos, pero en otras palabras, estos tres tienen que estar en su lugar y alineados uno con otro, eso es la conciencia de unidad unificando pensamientos, sentimientos y acciones, son los tres aspectos de la conciencia, en otras palabras, todo tu ser está alineado con eso que quieres a tal punto que ya eres eso en conciencia y solo es cuestión de tiempo para que se manifieste en el plano material. La atención a manera de enfoque, es el motor de nuestros pensamientos y acciones, puede ser vista como el generador de la calidad de nuestra experiencia compartida en la tierra, la atención es lo que genera todo, por lo tanto ha sido llamada el principio generativo. Entonces, tenemos la cadena de la generación completa, comenzando con el generador de todo que es la atención, que a su vez mueve a la voluntad o mente, que genera acciones, que genera un comportamiento y o hábito al pasar del tiempo, y que a su vez es el generador de la realidad física o experiencia terrenal. En lo que ponemos nuestra atención o enfoque lo suficiente como para poner nuestra voluntad en ello, es lo que en última instancia se creará o manifestará en este mundo. El mundo es como es porque a la mayoría de gente no le importa demasiado lo que quiere, incluso si dicen que lo quieren, es decir, la gente dice que quiere que las cosas sean diferentes, pero realmente no les interesa demasiado como para cambiarlas a través de sus acciones, cuando les preguntas qué están haciendo para hacer que ese cambio suceda, no contestan, no están haciendo nada, porque no les interesa lo suficiente para mover su voluntad. Por lo que no hay acciones y no hay comportamientos, y mucho menos un cambio en la experiencia. Cuando no hay suficiente interés, es común que intentemos hacer las acciones por unos días y después abandonar las tareas, o quedarse a ver televisión en lugar de tomar acción, y sólo hasta que la gente tome el suficiente interés, suficiente atención y enfoque para salir de su flojera, entonces los cambios y las manifestaciones comenzarán a pasar. Es por eso que este principio se ha perdido en el tiempo, porque a la gente no le importa lo suficiente, aquello que dicen que quieren no tiene su atención. Este principio funcionará cuando ponemos nuestro enfoque, nuestra atención, cuando algo nos importa lo suficiente como para poner nuestra voluntad en ello, todo se genera en el corazón, pasa por la mente y termina en la acción. Por otro lado, hay personas que no quieren saber sobre las cosas malas que están pasando en el mundo, o que no quieren mirar cualquier cosa que sea negativa pensando que no quieren alimentar y darle poder a eso, este principio no significa eso. Si haces este tipo de negación, estarás poniendo atención y alimentando la ignorancia y la negación, y eso es lo que va a crecer en tu vida. Es lo opuesto de lo que los gurús de la nueva era están predicando, diciendo que solo te enfoques en lo positivo y dejes a un lado lo negativo, pero ignorando lo negativo, te estás asegurando que más de esa ignorancia y de esa negatividad ocurra, porque le estás dando combustible a través de la atención a la negación y a la ignorancia, estás asegurando que crezca. Cuando tu atención esté puesta en lo positivo, en lo que quieres para ti y tengas el combustible interno para ir tras ello, tu atención estará en aquello que quieres y en las acciones para manifestarlo, y no habrá cabida en tu ser o en tu mente para algo más. No tendrás que darle atención a la negación o a la ignorancia, puesto que tu ser estará atento a lo que sí quieres en tu vida, y no a lo que no quieres, si no les pones tu atención a aquellas cosas negativas, no tendrás que tratar de negarlas o tratar de ignorarlas. Estas ideas engloban el concepto del principio de generación, esto es lo que genera toda nuestra experiencia en la Tierra. A la mayoría de la gente no le importa lo que está pasando en su vida, por lo que hay una imposibilidad en el agregado para cambiar la dirección de energía, para cambiar la dirección de la conciencia, y en última instancia, para obtener lo que decimos que queremos. Así es como trabaja la verdadera ley de la atracción. El símbolo de la masonería tiene una letra G, en niveles bajos de masonería se enseña que la letra G significa geometría, también se enseña que significa God, que quiere decir Dios, y en niveles intermedios se enseña que quiere decir Gnosis o conocimiento. Pero en niveles muy altos de conocimiento, más allá del grado 32, los niveles esotéricos de masonería se enseña el verdadero significado de la letra G, que es el principio generativo, en latín, genere, de la que se deriva Génesis, que significa crear. La idea de que una manifestación puede llevarse a cabo sin acciones tiene que ser purgada de la conciencia humana, esta realidad, por lo menos este plano, no funciona así. La realidad no funciona así, periodo, el final.